¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que a estas alturas, no del partido o del antipartido o del propartido, como queramos llamarlo, nadie puede dudar que el país ingresó hace algunos meses a una crisis política que por no saberla manejar bien ha ido creciendo, creciendo y en estos momentos comienza a deporarse un poco todo, a crear problemas en la economía, en la seguridad de las personas, en los comentarios que vienen desde fuera, en personas que fugan, en personas que huyen, en personas que uno recién se entera que estén en el extranjero y debieran estar en el país para responder por su conducta. Nadie puede decir que aquí no pasa nada, nadie puede decir yo no fui y nadie puede decir busquemos al culpable porque está aquí, a la derecha, a la izquierda, al centro o atrás. No, creo que todos, un poco por desidia, otros por ganas y otros por irresponsables, hemos contribuido a una situación que es de las peores que ha vivido el país porque se está afectando el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las instituciones, la estabilidad política del país y la propia seguridad de las personas. No quiero ir más allá de estas palabras porque aprendí desde muy joven que hay momentos en que la discreción, la prudencia, aconsejan no hablar, sino más bien callar porque el peligro está en hablar demasiado y no en la discreción que, como bien decía Maquiavelo, es la mejor y la más brillante de las virtudes. ¿Y qué hacer en esos instantes? De alguna manera, aconsejar en el silencio y esperar con paciencia que finalmente prime la sensatez y recuperamos el ritmo de aquello que nunca debimos perder, la tranquilidad, la tolerancia y la siempre enorme posibilidad de vivir sin odios y en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!